Amor Me encanta oírte suspirar Y cuando lo haces Me gustan esas caras cuando insinúas lo que yo pienso Cuando dices sí con tan solo mirar Cuando tiemblas al oírme decir te amo En ese momento que compartimos solo dos Me encanta que me toques y me exigen tus carencias Me gusta que te embujes con la luz Y eso es cuando pides que me baje de la luz Estar dentro de ti con el amor Hace que reviente compasión hasta tu mente Me encanta que me toques y me exigen tus carencias Me gusta que te embujes con la luz Y eso es cuando pides que me baje de la luz Estar dentro de ti con el amor Y con la mente Hace que reviente compasión hasta tu mente Caray, 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 caray Todo lo que me haces en ti con el amor Al tocarte y al hacernos el amor, tú enciendes ese fuego en mi interior. Y es tu cuerpo el que me invita a empezar, a besar tu cuello al solo oírte respirar. Me encanta enamorarte si me vecinas tus caricias, me gusta que te enujes con tu poco y todo lo que hago, es tu cuerpo. Con el cuerpo y con la mente Hace que repite con pasión hasta tu mente Caray, 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 caray Todo lo que te haces en mi que viene Every single day, every single day Every single day of my life Every single day, every single day Every single day of my life Esto está contigo, mi amor, mi amor Si te acercas, puedes sentir todo mi calor Me encantas cuando pierdes la respiración Y es tu cuerpo el que me invita a empezar A besar tu cuello al solo oírte respirar Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me gusta que te mojes con la vida de mi Y eso es cuando pides que me baje de la vida de mis ojos Estar dentro de ti con la mano con la mente Hace que repite con pasión hasta tu boca Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me gusta que te mojes con la vida de mis ojos Me gusta que te mojes con la vida de mis ojos Y eso es cuando pides que me traje de la vida de mis ojos Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Me encanta que toques y me exigen tus carencias Gracias por ver el video.